Castelar Emprende Buenas noches, sean muy bienvenidos al sexto programa de Castelar Emprende, un ciclo de entrevistas de emprendedores para emprendedores, hecho por Castelar Digital, medio de comunicación zonal que dirijo, medio que tiene la particularidad de que solo brinda buenas noticias y que tiene 16 años de trayectoria, que llevo adelante junto a Leandro Fernández Viva, mi socio en este emprendimiento, en este proyecto, también vecino de acá de Castelar. Mientras se van uniendo les voy contando un poquito el programa que vamos a tener hoy y les acerco un montón de novedades. Este es el sexto programa, como les comentaba, un programa hecho de emprendedores para emprendedores y donde ya hemos tratado temas como todo lo que es branding, identidad de marca, teletrabajo, recursos humanos, economías del conocimiento y el último programa que fue un programa íntegramente dedicado a cómo ustedes pueden aprovechar las herramientas que tiene a disposición Castelar Digital, muchas de ellas totalmente gratuitas como la guía comercios, la guía delivery, la guía ocio, para que puedan empezar a vender y a difundir sus actividades a través de nuestro medio. Antes de arrancar el programa de hoy, de contarles quién va a ser nuestra invitada, les quiero mostrar algunas sorpresas, algunas cositas que estuvimos preparando acá con Leandro. Y voy a hacer un pequeño chivo en el medio. Me voy a estar mostrando por primera vez el calendario 2021 como fotógrafo. Un calendario que cada mes tiene foto de algún lugar de Argentina o del mundo. Lugares que he visitado en los últimos años. Hoy en cuarentena estamos todos acá encerrados sin la posibilidad de viajar. Así que qué mejor que un calendario con fotografías de distintas partes para viajar, aunque sea a través de las imágenes. Y junto con este calendario, y que pasé el chivo que es propio y personal con las fotografías que he tomado, tenemos el calendario oficial de Castelar Digital. También con fotografías cada mes con una imagen a 20-30, impreso en papel e ilustración de 300 gramos, de distintos puntos de nuestra ciudad. No sé si se llegan a apreciar bien las imágenes. Arrimamos un poquito acá a la cámara. Así que bueno, eso son un poquito las novedades. Ya van a ver que los estamos difundiendo muy fuerte en nuestras redes sociales. Ahí van a poder ver un montón de imágenes y tener más información de cómo adquirirlos y de dónde. Así como los valores y promociones que están vigentes de estos calendarios. Así que bueno, un regalo diferente para este fin de año. Y para deleitarnos y viajar un poquito con la fotografía, recorriendo distintos rincones de la ciudad, de nuestro querido Castelar, pero también bueno, de Argentina y del mundo, con el calendario personal propio con mis fotografías. Quiero contarles también, para todos aquellos que están ahí del otro lado, que si hacen un pedido a nuestros amigos de Piqueo Peruano, que de paso los recomiendo, tienen una cocina, un chef ahí, Renato, que es un genio de la cocina peruana, hace unos platos exquisitos. Cuando hagan el pedido, les va a estar llegando junto con su pedido, este imán que están viendo acá, que es el imán que reemplaza a todos los imanes, como nos gusta decir con Leandro. Es un imán que tiene un código QR, que cuando lo escaneen con el teléfono, lleva directamente a la sección delivery, con todas las propuestas de todos los comercios, de Castelar, de Morón, de Itusengo, de Aedo, de Urlingam, y seguimos expandiendo y sumando cada día más actividades a esta guía. Así que recuerden, como les decía al principio, y como hablamos en la última charla de este ciclo Castelar Emprende, si tienen servicio de entrega a domicilio, regístrense en Castelar Digital, sumen su comercio de manera gratuita, y todos los que ya están empezando a recibir estos imanes, automáticamente van a poder ver su propuesta en nuestra guía. Obviamente también se pueden destacar, diferenciarse, con un aviso que les permite mucho más cantidad de información, con links a sus propias redes sociales, links a su propia web y demás. Bueno, obviamente esas son las opciones pagas. Pero si hoy que estamos en momentos donde la economía está difícil ya, simplemente con registrarse, pueden sumarse y empezar a obtener beneficios. Y bueno, reinvertir después esos primeros beneficios en una estrategia más completa y más integral dentro de Castelar Digital. Bien, dicho esto, les voy a resumir rápidamente, para no robar mucho tiempo de la entrevista. Todos están esperando a Yelen, que nos va a estar dando en un ratito un montón de tips sobre diseño de interiores, que es ideal para todos aquellos que tengan comercio con local acá en el barrio. Vamos a estar hablando de cómo destacar las vidrieras, de cómo decorar sus espacios y, por qué no, también empresas, tu lugar de trabajo o tu casa. Así que en un ratito vamos a estar con ella. Ya la voy a estar presentando. Pero previamente quería comentarles a quiénes tenemos o qué notas tenemos hoy en portada de Castelar Digital. Si no las vieron, todavía están a tiempo de dirigirse a www.castelardigital.com.ar y a enterarse un poquito, como por ejemplo, que abrieron esta semana las escuelas con dos propuestas socioeducativas. Así que bueno, tienen toda la información en la página. Reabrió también, ahora ya no solo con modalidad delivery takeaway, sino también presencial, el shopping Plaza Oeste que tenemos aquí en Castelar. También está la presentación del equipo de eSport del Jey de Itusengó, el Club Jey. Y por último, la última charla, el último vivo de este ciclo Castelar Emprende, donde comentábamos, bueno, justamente todas estas herramientas que tiene Castelar Digital para todos aquellos que tengan un emprendimiento, comercio, industria o sean profesionales en la zona. Así que bueno, ahí tienen toda la información. Entran a la página www.castelardigital.com.ar y pueden ampliar todos estos contenidos. Y ahora sí, antes de arrancar con nuestra entrevistada, quiero nombrar rápidamente a quienes hacen posible este ciclo, a quienes hacen posible este ciclo de entrevistas, de charlas, que estamos brindando por Instagram Live de Castelar Digital, que son nuestros sponsors, que son nuestros anunciantes. Entre ellos, Hierros Design, que están ahí del otro lado, que se dedican a todo lo que son muebles de diseño industrial. Justamente hoy vamos a estar hablando de diseño, así que vamos a preguntarle a nuestra invitada cómo es el estilo industrial y cómo poder aprovechar quizás estas propuestas de Hierros Libertad Design en muebles de este estilo para decorar nuestros comercios, para ambientar nuestro lugar de trabajo y, por qué no, también nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros hogares. También Artística Apasionarte, que se han sumado hace muy poquito a Castelar Digital. Así que bueno, muchas gracias por confiar en nuestro medio, en nuestra trayectoria y sumar hoy su propuesta. Una artística que tiene de todo. Así que si sos artesano o te dedicás a las manualidades, bueno, vas a encontrar todo lo que necesites, materiales de primerísima calidad al mejor precio. Pequeo Peruano, que los comenté hace un poquito y que están repartiendo hoy los simanes, que les comentaba hace minutos nomás. Heladería Veladona, ahora que se viene el calorcito, qué mejor que un buen helado. Mahatma Agendas, que son los responsables del diseño de los calendarios que les acabo de mostrar. Hacen también agendas personalizadas, más que recomendable. La esquina de las copias, donde hemos impreso estos hermosos calendarios que les mostraba Patricia Lace, alta costura. Todo lo que tiene que ver con moda, con confección, con arreglos de prendas. Bueno, Patricia Lace, acá en la zona, es una eminencia, más que conocida, muy querida por todos los vecinos. La verdad que trabaja súper bien. Consultorio Dental Integral del Dr. Batilana, así que si tienen algún problema o simplemente para un chequeo no se dejen estar, pasen por el consultorio del Dr. Batilana, hacerse revisar la boca. Cardinal Pastelería y Sándwiches de Miga, bueno, qué decir, ellos son ya históricos de castelar y tienen unas exquisiteces que siempre, nunca faltan en cualquier evento, cualquier cumpleaños. La Esquina Due, Restaurant, AIG, Computación, Conserva, Llama Ciro, Grido, Helados, Sal y Pimienta, Comidas Casera, El Cacique, Artículos de Limpieza, nuestros amigos de Veterinaria Rangone y nuestros amigos del Instituto West, quienes han pasado ya por estos vivos, no específicamente en Castelar Emprende, pero sí en los ciclos que hacemos los días jueves a las 22 horas y que conduce Leandro. Mercado, Los Tres Hermanos, Hierros Libertad, que ahí los vi del otro lado, igual que en Mahatma Agenda, que en la esquina de las copias. Un saludo para todos ustedes y bueno, como siempre, muchísimas gracias por hacer posible Castelar Digital y estos ciclos de entrevistas que estamos a punto de comenzar al día de hoy. La Intendencia, Restaurante y Delivery, Denisi Market y por supuesto, Lemon Studio Inc, Partners de Castelar Digital y Ocho Ojos Comunicación, que es la empresa madre de Castelar Digital y que ha llevado adelante esta propuesta y que también dirigimos junto con Leandro. Ahora sí, voy a sumar a Yelen Guido. Les cuento que Yelen Guido es decoradora, diseñadora de interiores y es además maestro mayor de obras. Así que ahora la voy a estar invistando, la voy a estar sumando y vamos a empezar formalmente esta entrevista con ella. A ver. Ahí estoy mandándole la solicitud. Hola. Hola, Yelen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo tranquilo por acá. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bien, muy bien. La verdad que bien. Ahora un poquito mejor que pude ver a mi familia, pero bueno, al principio un poquito duro, como para todos. Totalmente. Lo mismo que con el trabajo. Fue difícil, pero bueno, va avanzando. Un año de adaptación y de muchos cambios. Sí, sí, sí. Hay que saber darle una vuelta de rosca para poder salir adelante, pero la verdad que, bueno, superando día a día cada cosa. Totalmente. Bueno, por eso un poquito la propuesta de estos programas. La idea es acercar a los vecinos emprendedores, comerciantes, industriales, a todos aquellos que estén armando un proyecto, tips, consejos, una guía práctica de cositas que pueden implementar para mejorar su actividad, para destacarse, para diferenciarse en estos momentos difíciles. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Hay que justamente es eso, es destacarse, poder ser innovador y encontrar la forma de sobresalir en el mercado ante otros competidores también. Totalmente. Antes de arrancar, y lo primero que te quiero preguntar es saber un poquito qué es el diseño de interiores, qué involucra. Bueno, un diseñador de interiores bueno, es como el encargado de poder optimizar los espacios. Yo, por ejemplo, me llega la propuesta de un cliente, tomo en cuenta sus necesidades, lo que quiere resolver, tanto sea para nivel residencial o un comercio. Y a partir de ahí, buscamos la forma de optimizar su espacio, de hacer que sea funcional y poder resolver todas sus necesidades. Buenísimo. ¿Y cuál es en sí mismo la función o los criterios que tienen para hacer este relevamiento y conocer, bueno, las inquietudes del cliente para poder después manifestarlas en algún estilo de diseño o de decoración para su vidriera local? Y es que muchas veces pasa de que el cliente no tiene muy en cuenta, o sea, no tiene muy en claro para dónde quiere ir o qué estilo, porque la verdad que hay muchos estilos y todos tienen su peso y tienen su importancia también. Entonces, lo fundamental es saber escuchar bien al cliente, ver qué es lo... O sea, es como que ahí está nuestra magia, ¿no? En los diseñadores. Poder interpretarlo y resolver y darle un lugar, un ambiente que sea mágico, por así decirlo. Tenemos en cuenta la iluminación, la acústica, nada, todos los recorridos para que sea bien funcional y para que sea bien acertado. Claro, te entiendo. Imagino que debe ser muy importante que el mismo cliente conozca a sus propios clientes, valga la redundancia, para saber el tipo de público que tiene, el estilo que mejor puede ir para ese tipo de clientes, ¿no? Que se acercan a su comercio, a su lugar, a su vidriera, que transitan por la calle. Imagino que tiene que ser como dirigido y focalizado para que se sienta a gusto y que se sienta identificado con la marca y con los productos que vende. Sí, 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 obviamente sí. Se tiene que conocer obviamente al cliente que va, pero también si uno puede identificar un lugar, lo puede ordenar y darle una estética, creo que va bien por ese lado, va bien, no importa tanto capaz el público. Mira, hace poco fui a un negocio para chicos y nunca me hubiese imaginado que el estilo industrial capaz esté enfocado en un ambiente para chicos que es hierro y hay madera y la verdad que queda bárbaro y no lo hubiese pensado capaz que en otro momento. Entonces es como que el panorama, el abanico se abre y lo que importa es hacerlo bien ordenado, bien prolijo y pensando obviamente en el público, ¿no? Totalmente, totalmente. Y contame, hablabas recién un poquito de estilo industrial, ¿qué tipos de estilo de diseño, de estéticas uno puede llegar a implementar en un comercio? Ay, no, estilos hay muchísimos, hay muchísimos, podemos estar hablando del estilo nórdico, del minimalismo, del escandinavo, del vintage, hay muchos estilos y es más, muchas veces se pueden fusionar entre ellos, se puede rescatar algo del estilo industrial con algo del estilo nórdico o del estilo navi o no sé, hay muchos estilos, lo importante es saber destacarlo y no mezclar tanto, es como la ropa también, ¿viste? es como que hoy en día no hay un estilo definido, sino que capaz que un día te vestís de una forma, otro día te vestís de otra, nada, es como, estoy como un poco nerviosa, nada, es un poco eso, hay como muchos estilos y todos funcionan bien. Bien, bien, perfecto, te entiendo, ¿podés contarme un poquito de alguno de estos estilos, cuáles son los que hoy son más tendencia, los que más están saliendo en el mercado? Bueno, el estilo industrial está muy de moda, es un estilo económico que funciona bien, como te decía, en muchos ambientes, tanto en el lugar residencial, como también en los locales, en los bares, hoy vemos hoy en día muchas cervecerías que tienen este estilo, que manejan mucho el hierro, mucho la madera, el vidrio, es un estilo que está pisando fuerte y que la verdad que está bueno para poder resolver muchos aspectos que tienen que ver con el orden y la funcionalidad de cada ambiente. Perfecto, entiendo que también tiene un crecimiento muy importante, no solo por la estética y por el orden, como mencionás, sino que por lo económico, que era otro de los factores que comentabas, y te quería preguntar, ya que nombramos el estilo industrial, ¿qué me podés contar, no sé, de la historia o de cómo aparece, aparece, ¿no?, este estilo que creo que es bastante reciente. Sí, nace en realidad a mediados del siglo XX en Nueva York y la gente que estaba inmigrando después de la Segunda Guerra Mundial quiere resolver un problema de residencia, los lugares allá en Nueva York eran muy caros y lo que empiezan a hacer es buscar fábricas abandonadas o naves y a partir de ahí empiezan a crear sus hogares. Bueno, obviamente la fábrica lo que tenía era mucho ladrillo a la vista, eran grandes alturas, se usaba el hierro, se usaba la madera, se usaba el vidrio porque, bueno, eran grandes ventanales que necesitaban luz natural, entonces, bueno, tenía un montón de características, se veían, las vigas estaban a la vista, las cañerías estaban a la vista, bueno, era toda una estética como bien fuerte y como que era descuidada, por así decirlo, se empezó a tomar, los artistas empezaron a usarlo también como para sus exposiciones y la verdad que gustó, gustó y si nos ponemos a pensar, los I Love que son súper caros y tienen ese estilo de doble altura, de hierro, de mucho vidrio y un lugar que empezó por algo económico que era de bajo costo, terminó hoy en día siendo para lugares, grandes mansiones también, podríamos decirlo. Totalmente, totalmente. Y si tuviéramos que aplicar, por ejemplo, el estilo industrial, estoy por abrir, no sé, una cervecería, estoy por abrir un local y quiero darle esa impronta, esa estética. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué elementos tendría que tener en cuenta? ¿Qué texturas? Bueno, lo vemos, la verdad que lo vemos mucho, se usan mucho los bancos altos de madera y hierro, las mesas, largas que hoy en día también nos viene bien porque podemos hacer los lugares más espaciosos, con esto de la pandemia, bueno, uno, están como más acotados los lugares, tenemos que tener, se usa mucho la chapa, el vidrio, son todos materiales encima accesibles y bastante económicos, como para abrir, por ejemplo, un bar o un restaurante también, o sea, si queremos arrancar con algo, queremos empezar a aprender algo y nos vamos por el lado de la gastronomía, es una buena estética como para arrancar. Bien, imagino que también es... Perdón, además lo que tiene es que, no es que tenemos que tener una pared súper pintada, no, se usa también el desgaste, que haya cosas a la vista y también es un estilo que también es muy minimalista, o sea, no necesitas recargarlo de cosas, no necesitas llenarlo de cosas en las paredes o en los techos o en el piso, en el piso puede ser, no sé, microcemento y listo, no necesitas invertir, por ejemplo, en un gran piso de madera o grandes materiales que sean costosos, no, es más simple y la verdad que son materiales nobles y son duraderos también. En un bar, me quiero poner un bar, es fácil de limpiar, es fácil de, nada, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, la iluminación también, no sé, la verdad que es un estilo que es muy acertado como para arrancar. Claro, sí, justo te iba a decir que me parecía que es un estilo como muy funcional, ¿no? Desde la limpieza, desde cuidados, son todos materiales que uno enseguida puede tenerlo todo ordenado, limpio, prolijo, pienso en los bares, ¿no? Que tienen tanto afluente de gente, que hay comida, que hay bebidas, que por ahí se vuelca, bueno, no necesitas, no necesitas, claro, no necesitas tapizar las sillas, o sea, no, es, y es por un público bastante amplio, o sea, van en muchos rangos de edades, o sea, está bueno esto de juntarse con amigos e ir a tomar algo a una cervecería y no importa si tenés 20 años o tenés 50, 70, 80, es amplio, esto de compartir, de juntarnos es en todos los rangos de edad. Totalmente. Bien, y un poquito como asesora de la gente de Hierros Design, ¿qué, digamos, elementos, qué productos tienen, en qué terminaciones se suelen usar, o sea, entiendo que obviamente los productos principales, hablábamos recién, la chapa, el hierro, la madera, pero eso lo podemos pintar de diferentes colores, le podemos dar distintas terminaciones, texturas, ¿qué se usa hoy comúnmente para cerrar ese ambiente, ese espacio con esos elementos? Mira, por ejemplo, si lo quiero hacer en casa y me da miedo usar tanto el negro, Hierros Design ofrece la opción de muebles con otro material, con otra pintura, hay muebles, una mesa blanca, unas buenas patas blancas, y la verdad que eso te levanta todo el comedor, se le pone algún, un florero, un buen jarrón en el centro y se ve esa madera espectacular con lo que trabajan ellos con esas patas importantes y la verdad que queda divino. Después, sí, capaz que podemos usar unas sillas tapizadas porque bueno, estamos en casa, se cuida distinto y la verdad que te queda el ambiente completamente distinto. Ellos además ofrecen, si no, hay unos maceteros que están buenísimos, que son en distintas alturas o no sé, ahora que si viene el verano y tantas ansias de aire libre, también ofrecen esto de poder armarse en un patiecito o en un jardín, una mesa alta, le pones unas sillitas o te haces una barra, no sé, ellos tienen la verdad que un montón de alternativas y también está bueno esto de empezar a usar un poco la creatividad y ver qué se puede hacer, cómo lo podemos reinventarnos, más que hoy en día pasamos tanto tiempo en casa que está bueno estar en un lugar sea chiquitito o sea grande poder disfrutar de nuestras casas. Hablando de lugares chiquititos, también hay monomientos que se pueden dividir con estas estanterías que se pueden armar, que se utilizan tanto para una casa como también para un local, estas estanterías donde vos ponés lo que querés, los objetos que vos querés, lo tenés a la vista, se mantiene ordenado, se mantiene limpio y en un monoambiente por ejemplo te puede servir para dividir un estar de un comedor, de un dormitorio o si no también podés utilizar un mueble que sea en altura entonces también de madera y hierro donde vos no sé pones botellas o copas y dividís la cocina del comedor no sé hay infinidades de opciones y encima ellos también te resuelven eso querés algo te imaginaste algo deseas algo bueno hablas con ellos y te lo pueden resolver la verdad que están buenísimos los muebles que hacen y son de calidad y conocen de hierro porque bueno trabajan hace muchos años la verdad que es una muy buena alternativa buenísimo me gusta eso justamente de el doble objetivo que te puede servir para almacenar elementos pero al mismo tiempo puede ser un divisor entre distintos ambientes justamente lo que vos comentabas al principio de que esto viene de los loft o del uso de fábrica donde no había paredes no había espacios correctamente delimitados como en un departamento por ejemplo tradicional entonces imagino que esto era una forma excelente para separar y generar espacios individualizados visualmente se crea la división que eso es lo que está bueno mantener un lugar amplio esto de estar en la cocina y capaz que tienes invitados en tu casa y ellos están en el comedor y están hablando y están todos integrados pero a veces está bien delimitada lo que es la cocina del comedor diario entonces eso está bueno y la verdad que que nutre y llena y hace que la casa sea linda y que puedas compartir con un montón de gente cosas que antes capaz que estaban bueno solo encerrado en la cocina preparando las cosas y de ahí ibas y tenías tenías este entonces no era muy fluido todo ahora lo podemos usar fluido y estos muebles ayudan además que las divisiones sean visuales y tener bien delimitado todo me imagino que también tanto en empresas como en comercios eso te da versatilidad y es una ventaja en momentos como ahora la cuarentena porque vos decís tengo que ampliar un espacio no hay que tirar una pared es simplemente correr la estantería y ampliamos un área entonces de acuerdo a las temporadas o a los productos podemos ir acomodando muy fácilmente la distribución de elementos dentro de un gran ambiente ¿no? Perfecto la verdad que lo entendiste todo está bien eso sí eso sí Bien no sé si el público vamos a aprovechar a abrir un poquito esta charla al público en base a lo que vamos charlando si también entendieron todos estos conceptos que estuvimos hablando hasta ahora si quieren hacernos llegar alguna pregunta bienvenido déjenos su comentario y vamos leyendo y vamos respondiendo sus dudas o preguntas puntuales quiero repasar un poquito recién comentabas justo hoy la necesidad de salir o por ejemplo los que son locales de gastronomía y demás de tener mesitas o espacios afuera entiendo que también una ventaja del estilo industrial es que son muebles que en el exterior no sufren la intemperie como otras cosas no si uno tiene tapizados bueno depende cómo esté tapizado uno lo puede llevar afuera o no pero entre el sol el agua pueden dañarlo en cambio un mueble de estilo industrial como hierro madera en interior exterior también te da esa versatilidad no sé si estoy viendo correcto sí sí es correcto es correcto bueno la madera tienen los tratamientos necesarios para que si quieren necesitan estar en el exterior igual que el hierro bueno vemos constantemente que el hierro y la madera en distintos espacios bueno lo mantenemos en el exterior así que sí eso está perfecto la verdad que no tenemos que andar corriendo si empieza a llover para guardar las cosas adentro ni nada por el estilo así que está bueno sí, sí, sí bien algún otro tip que nos quieras dar sobre el estilo industrial hablaste también al principio que tiene mucho del minimalismo querés comentar relacionar por ahí esos dos estilos bueno el minimalismo en realidad lo que hace es que haya la menor cantidad no recargar los ambientes o sea mantener objetos de calidad y que sean pensados para el espacio que eso es lo que está bueno de 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 en un hogar por ejemplo o sea está bueno que vos sin ser diseñador sin sin tener ningún tipo de conocimiento no sé quiero hacer un cambio en el en el dormitorio bueno pienso que es lo que quiero poner en el dormitorio no es que voy me gustó esto voy lo compro y lo pongo y lo pongo donde sea y queda como sea si no está bueno esto de ir pensando que quiero que quiero que objetivo quiero lograr como me siento en ese lugar como me quiero sentir que es lo que me transmite entonces está bueno esto de planificarlo un poco y en base a eso a esos deseos poder llevarlo a cabo no sé quiero quiero está bueno esto de si quiero empezar a hacer un cambio y no me animo mucho bueno arranco con el baño que capaz que no es algo que lo veo apenas abro la puerta veo el baño y si algo hice que no me gustó bueno me va a chocar además es un ambiente chiquito por lo general bueno empiezo con el baño hago un cambio en el baño que de hecho en el baño también podemos poner estantería de hierro y madera también entonces está bueno esto esto que nos ofrece Hierro Design bueno pongo un estante que a veces está bueno esto de resolver el espacio donde pongo los perfumes o los desodorantes o los toallones bueno un estante lindo como los los de Hierro Design lo pongo ahí queda divino y empiezo a hacer este juego del diseño y la decoración en espacios chiquitos de a poquito ir organizándome y ir resolviendo cada ambiente de mi casa por ejemplo o en un o empiezo en un baño de una de un de un restaurante o de una cervecería también empiezo a poquito está bueno eso y vamos resolviendo cada espacio bien vamos a ver un poquito los comentarios de la gente saludos a Naima Galía a Taller Alcorta a Arica Rofe Alan Platé a Nelly Godoy Fabi Brunet bueno muchísimos vecinos que están ahí del otro lado siguiendo atentamente esta charla y quiero remarcar la consulta que hace la gente de 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 plantas perdón por el este la mala lectura que nos dice ¿qué estilo recomendás con deco de plantas varias? bueno el estilo nórdico es algo que que pisa fuerte ¿no? que es un estilo donde se usa mucho el textil donde es más tranquilo donde nada es como ofrece esto que podemos sentir como calidad como un espacio cálido estar tranquilos bueno y si lo combinamos con hierro design por ejemplo en esta mesa que yo te decía una mesa de patas blancas con una madera hermosa arriba podemos poner en el medio o en los costados no es necesario que sea en el centro sino en los alrededores plantas de cualquier tipo o mismo en estos pies que también ellos ofrecen ponemos es una estantería tienen que entrar a verlo en la página que la verdad que está buenísimo en hierro libertad design que tienen estas estos pies donde tienen distintos niveles y podés poner plantas de lo que quieras lo pones en la cocina unas buenas macetas grandes y tenés plantas aromáticas totalmente te iba a decir lo mismo es ideal para eso sí bien y me imagino hace un ratito hablábamos también que combina muy bien con el concreto con el cemento quizás algunas macetitas de concreto cemento y ahí las plantitas con la estructura de hierro y bastante madera me parece que sí que va más o menos por la línea no soy el experto me dirás vos si no no me estoy mandando ninguna sí no está perfecto eso sí así ya te dije lo entendiste perfecto bien soy buen alumno soy buen alumno esperemos que el público del otro lado también lo esté entendiendo tanto como nosotros dice gracias me encanta la idea lo vamos a implementar no sé si quieren la gente de P plantas nos pueden contar si el espacio que tienen no sé si es de exterior de interior por ahí darle algún consejito extra en base a eso que nos comenten así una mini asesoramiento en vivo como esas cosas espontáneas que van surgiendo con los distintos vecinos que se van sumando a este programa mientras voy a ver si hay alguna otra consulta algún otro saludito aprovechen para hacernos llegar sus mensajes del otro lado está RosyMaxi84 Estela Maris Maturro Silra Bagliatti Estela Muragua la gente el arquitecto de Estudios Suárez Moro 2 Makeup Daniela Pipo Nazaro le mandamos un saludo muy grande Luthier de acá de Castelar estamos rodeados no sé de qué será el emprendimiento me llama me da la intriga el nombre Mari Arb que es decoradora también hace un montón hace guirnal hace un montón de elementos bueno quizás Mario nos puede contar ahí pero está también en el rubro buenísimo bueno la gente de Hierro Libertad Design siguiendo atentamente la charla Nandi Vivas bueno muchísima gente que está del otro lado ahí mira me había perdido una consulta de Leandro cuando recién arrancábamos el programa que yo nombraba el shopping se armó mucho debate cuando hablamos de la nota del shopping de si está en Castelar o está en Morón el Plaza Oeste está netamente en Castelar que es partido de Morón de ahí venía bueno la consulta que tiraba Leandro aprovechamos para aclararlo porque generó un revuelo impresionante muchos lo conocen como el Plaza Oeste de Morón pero porque está en el partido de Morón pero dentro del partido bueno está dentro de lo que es la localidad de Castelar bien pregunta la gente de DDP Plantas si el estilo nórdico que les encanta preguntan sobre el estilo nórdico que también les encantan y para poner poder comparar algunas ideas que me podés contar del estilo nórdico bueno el estilo nórdico usa muchos colores pasteles todo lo que es textil también se mezcla mucho son usted usa la madera clara la verdad que es esto que te decía antes ofrece como calma vos lo ves y ves todo ordenado toda esta calidez de hogar más que nada bien bien buenísimo me gusta ahí me me mandan una interna me dicen cuando empezás a remodelar el departamento bueno ya pondremos algo de estilo yo tengo mucho de cuero que creo que va con el el cuero va perfecto con el destino industrial va perfecto se usaba mucho el cuero en esa época también bueno las las fábricas eran eran fábricas abandonadas que bueno que con todo lo que había sido la guerra quedaron abandonadas y no podían remontar entonces se usaban eso eso que había ahí para después hacerlo residencial ¿no? y el cuero también se usaba mucho era un material que estaba muy muy así era muy furor también pero bueno es para todos capaz que uno asocia el cuero con los muebles negros con la madera con algo masculino pero pero no nada que ver o sea podemos suavizarlo con tapices con telas con un montón de cosas que lo hacemos como más cálido y lo adaptamos a la personalidad de cada uno en realidad totalmente totalmente bien acá pregunta Ani DP ¿para cuartos de bebé qué recomendás? y para cuartos de bebé y todo en realidad ahí empieza a jugar un poco el el estilo particular de capaz que de los padres porque capaz que si es más de un niño ya lo van a poder elegir pero bueno ahí ya va nos basamos un poco en el gusto de los padres hacerlo ordenado simple lo importante es que tengan las cosas a su alcance para que empiecen a jugar muchas cosas en el piso que empiecen a que los sirva para empezar a desarrollar toda su parte motriz la parte lingüística todo todo lo que ayude a su desarrollo y a su crecimiento está bueno más allá de que los colores estarían buenos que sean calmos que no los no los distraiga tanto sino que también ayuden a la concentración para cada actividad eso también es fundamental para los cuartos de bebés y de chicos imagino me dirás si estoy en lo correcto que por un lado los colores llamativos llaman la atención del chico pero para un cuarto como que los mantiene un poco hiperactivos y es el lugar de descanso que quizás en otros ámbitos el color para el juego está genial como un motivador pero en el cuarto buscar un poquito más a lo pastel algo mucho más calmo sí seguro lo mismo no solo para el cuarto de un bebé sino para un adulto también uno necesita desconectar tener un sueño relajado un buen descanso la verdad que es fundamental esto que sea con colores claros con que sea orden tratar de buscar que sea ordenado también de que nos mantengamos en un lugar limpio y prolijo buenísimo buenísimo acá Makeup Daniela nos pregunta poner vinilos en las paredes es positivo en cuartos de niños si si te gusta porque no al contrario hay un montón de vinilos hermosos desde frases hasta murales con con plantas con animales con algún diseño suave sí sí la verdad que los vinilos está buenísimo también sí creo que puede ser algo hasta como de aprendizaje de juego de los chicos no tener no sé animalitos plantas o distintos sí existen por ejemplo los vinilos que vos los pegás en la pared y marcan la altura entonces está jugando un poco con el chico vamos a medirnos y bueno y está el vinilo ahí pegado la verdad que sí es una linda técnica para poder jugar con los chicos sí bien buenísimo bueno un montón de consultas están llegando así que bueno aprovechen todavía tenemos unos minutitos más y si quieren hacernos llegar algún comentario bueno la última pregunta que tenía en realidad ya un poquito la hemos respondido era yo arranqué más orientado hacia los emprendedores bueno si el estilo industrial aplica al hogar estuvimos hablando que y me está diciendo ahí la gente libertad cuando empiezo a llevar ese estilo para acá que la verdad que vendría bárbaro te digo porque tengo vidrio y mirá podemos hacer un diseño una un diseño online porque bueno de eso se trata ¿no? uno yo hoy en día por ejemplo estoy un poquito trabajando con eso me mandan fotos de los ambientes me toman las medidas y en base a eso yo hago la propuesta se arma la propuesta y hago los dibujos en computadora todo y a partir de ahí se ve la opción si te gusta o no te gusta así que cuando quieras Gaby podemos hacerlo bien bien me gusta buenísimo y remarcar también que todos estos muebles se pueden hacer a medida también ¿no? todo más allá de que uno puede llegar y ver el catálogo pero para una mesa si uno necesita un tamaño especial no hay ningún problema aparte son materiales versátiles así que la gente de Hierro Libertad Design ellos tienen más que están más que cancheros para poder acomodar a las necesidades de cada uno o adaptar a la medida de cada uno de los espacios sí 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 totalmente es que es eso bueno ellos además de hacerlo a medida te cambian el color pones el color que os querés o sea lo podés charlar o sea o se te ocurre algo vas le mostras la propuesta y ellos te lo te lo arman porque son expertos en hierro así que lo van a poder resolver muy fácilmente totalmente bueno ahí me están marcando justamente lo que hablábamos asesoramiento gratuito para ambientar tu espacio así que bueno lo reforzamos lo recordamos ahora a tener en cuenta porque es una propuesta más que interesante de la gente de Hierro Libertad Design ahí acá me gasta Leandro me dice manguear algo para canjear en el depto bueno podemos ver hacer algunos otros vivos y seguir mostrando cuando los tenga acá los puedo mostrar en cada uno de los vivos los ponemos acá atrás y es una buena publicidad qué mejor qué mejor que venderlos ver cómo funcionan es la mejor es la mejor manera totalmente ya sabemos que va con las texturas y los colores que tengo así que sí bien acá Ani nos pregunta para un monoambiente poco luminoso qué recomendás y lo primero y principal es tratar de de poner todas las las paredes que sean lo más claras posible no poner los colores oscuros ni en paredes ni en pisos ni en techos tratar de de hacer que los colores sean bastante claros para darle esto de amplitud los espejos también funcionan bien y no recargar las cosas en lugar de cosas porque eso también te va a opacar un poco la luz y tener en cuenta que sean las paritas LED que iluminen bien eso también es fundamental sí cortinas claras eso eso no nos ayuda mucho nosotros bueno también somos expertos en cortinas así que nada eso también ayuda a que entre luz natural y mantener también esta privacidad que queremos mantener con el exterior ¿no? eso ahora que sacaste el tema de las cortinas y los géneros ¿qué géneros qué telas pueden ir bien con un estilo industrial que estuvimos charlando mucho en este programa y si vamos a lo que era original no se usaban mucho las cortinas porque lo que se buscaba era que entre mucho la luz natural pero hoy en día capaz que las telas de de wall que se necesita estamos hablando de que esto pasaba en los años 50 en otro en otro país en otro lugar todo fue evolucionando y necesitamos también intimidad por supuesto vamos a tener hoy en día no tener cortinas en una casa es como es un poco complicado pero capaz que cortinas de wall mira como las que yo tengo acá atrás que son divinas hacen que entre luz pero que no se vea para afuera en un diseño en un estilo industrial van perfecto buenísimo me gusta la idea imagino también esas cortinas que son de varillas de madera o metálica podría llegar a combinar también sí yo le podría sí 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 le podría poner riel también se pueden poner rieles se pueden poner barrales sí 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 porque además por ejemplo el riel no se ve entonces si bien es hierro y estaría bárbaro no habría ningún problema pero la idea es que no se vea mucho acá Paz bien creo que voy bien encaminado mirá me parece entonces solo nos falta ves ahí tenemos las cortinas mirá son metálicas sí me faltaría nada más que los muebles de hierro libertad design y estamos pero ese es tu es tu departamento sí sí es mi departamento y bueno mirá que bien ya está ahí te tenés todo decorado a ver yo hace mucho que hago teletrabajo hicimos justamente uno de los primeros vivos charlamos sobre teletrabajo es mi departamento es mi oficina es mi todo básicamente y bueno por eso por eso te hablaba al principio de esto de que está bueno de que te sientas a gusto en tu casa de que estés cómodo de que cada lugar que veas lo puedas lo puedas disfrutar sea el baño sea el dormitorio sea el ingreso el ingreso a tu casa también es muy importante que hoy en día encima necesitamos tantas cosas para salir de casa que el alcohol que el barbijo que las llaves que el celular entonces es como que cada vez tenemos que llevar más cosas a la calle y cada vez también entramos con un montón de cosas que está bueno esto de entramos es otra opción justamente tenemos una mesita chiquita capaz que angosta donde ponemos no sé un cuenquito y ahí ponemos las llaves el barbijo ponemos todo ahí el calzado también lo mantenemos ordenado en un mueble de hierro y madera te queda divino resolves un espacio y lo tenés súper funcional también buenísimo me gusta sí creo que todo lo que sea práctico y funcional al menos va mucho también con mi personalidad no siempre fui armando las cosas de esa manera más que desde la parte estética es que además también le das limpieza lo haces prolijo lo haces pulcro en lugares mantenés el orden que a veces es fundamental porque tenemos tantas cosas para hacer que encima de todo eso ponernos a limpiar y ordenar si tenemos cada cosa organizada no falla perfecto perfecto bien no quiero cerrar el programa sin que me cuentes como la gente quienes están ahí del otro lado te pueden contactar pueden pedir este asesoramiento se pueden contactar con Hierros Design cuáles son sus redes webs teléfonos sí claro que sí bueno a mí me pueden contactar desde acá desde el el Instagram de diseño nuestro cortinas diseño nuestro que bueno este Instagram es fundamental para todo lo que es cortinas que ahí van a poder ver la amplia variedad de cosas que hemos realizado cualquier tipo de cortina sea blackout que están muy de moda todos los sistemas roller todos los sistemas de riel bueno es amplio la verdad y va a gusto y la realidad que van a ver como cambia un ambiente con cortinas y sin cortinas la verdad que es fundamental y bueno después todo lo que tiene que ver con Hierros Libertad que también tienen unas cosas espectaculares si entran a su Instagram que es Hierros Libertad Design ahí también van a poder ver todo y nada y preguntarle las cosas que necesiten la verdad que ellos están para responder también las dudas y ver cómo pueden también ir resolviendo cada cada ambiente totalmente si no lo recuerdan sepan que en Castelar Digital van a encontrar su publicidad hacen clic y van directamente a sus espacios en el tajo directo y no se olviden del asesoramiento personalizado que bueno es una de las características principales del servicio que brindan bueno Yelen te agradezco muchísimo por tu tiempo por toda la información que nos estuviste brindando en cuanto a diseño hemos aprendido mucho ya estoy pensando en remodelar todo el departamento así que confío que les haya servido a quienes están del otro lado y también los hayamos motivados para aprovechar estas cuarentenas estas épocas de cambio y reacomodar sus espacios y hacerlos más prácticos más funcionales y con un mejor diseño Me parece genial muchas gracias por todo No muchas gracias a vos estamos siempre en contacto este saludo aprovecho que están del otro lado a la gente de Hierro Libertad Design pueden ahí tomar también nota de su Instagram hierroslibertad.design Bárbaro perfecto entonces bueno te mando un beso grande gracias saludos a todos hasta luego bien bueno ha pasado ayer nos estuvo dando un montón de tips hemos aprendido muchísimo vamos a ver si remodelamos un poquito la casa entonces dentro de poco antes de cerrar el programa quiero contarles que el jueves tenemos el otro ciclo de entrevistas por Instagram por este Instagram que es Castelar en vivo y va a estar Rodrigo Manigot que va a presentar va a estar charlando con Leandro y va a estar presentando su nuevo libro así que estén ahí atentos síganos este jueves para otro programa imperdible así que bueno les agradezco por estar del otro lado sigan estos vivos quedan grabados en Instagram TV pero también si se lo perdieron si lo agarraron tarde si quieren volver a repasarlos los pueden buscar no solo en Instagram TV sino que unos días van a estar también en nuestro canal de YouTube y en Nota en nuestra página web lo mismo todas las charlas anteriores que tuvimos que hablamos de recursos humanos hablamos de normalización hablamos de branding hablamos de identidad corporativa de diseño de marca de teletrabajo y de cómo aprovechar Castelar Digital para maximizar y difundir la difusión de sus comercios de sus actividades así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos por estar ahí siempre del otro lado les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima emisión de Castelar Emprende por Castelar Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!